Todo este sentir, te lo he guardado donde no Había juego para más, donde el amor es la prisión Y al mismo tiempo libertad, como te explico mi razón Si ni yo misma soy capaz, si no le encuentro explicación Solo dime qué pasó, dónde estabas tú Que esconde el amor, que no fue culpa de nadie No, fuimos almas inocentes Me perdí en tu forma de mirarme, de quererme Nos amamos con el alma y con los dientes Que no fue culpa de nadie Todo este sentir, ha sido dueño del calor Donde el recuerdo se nos va, donde el invierno es la traición Y al mismo tiempo la verdad, como te explico mi razón Si ni yo misma soy capaz, si no le encuentro explicación Solo dime qué pasó, dónde estabas tú Que esconde el amor, que no fue culpa de nadie No, fuimos almas sin oferta No, fuimos almas sin oferta No, fuimos almas sin oferta Inocentes Es que no fue culpa de nadie No, fuimos almas sin oferta Que no fue culpa de nadie Me perdí en tu forma de mirarme Tu forma de quererme Nos amamos Con el alma y con los dientes Que no fue culpa de nada De nadie Música 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 Que no fue culpa de nadie Gracias.